Música Aquí estamos otra vez en el mundo de las artes marciales mixtas, muy contentos con este nuevo proyecto llamado Combate Américas, destinado para los latinos, por supuesto tenemos las puertas abiertas para cualquier peleador, pero vamos a echarle toda la cara al lanzador con los latinos. Música Están haciendo un trabajo tan espectacular, como lo dices yo fui de los primeros en brincar al MMA en México, especialmente a las grandes ligas contra grandes peleadores, y bueno, al deporte evolucionado y yo que soy un fanático, un estudioso de este deporte, me da un gran placer, un gran orgullo que las cosas estén haciendo como se hacen en México, que nos esté llevando a UFC, más y más y más eventos allá en México y ojalá lo sigan haciendo. Sabemos que Monterrey lleva más tiempo con el amor, la pasión hacia las artes marciales mixtas, por la cercanía con la frontera, pero bueno, ahorita cada vez más y más y más adeptos al MMA se están formando en México cada día. Seguramente nos veremos allá por Monterrey, va a ser un evento espectacular. Ya hablé con mi buen amigo El Goyito, a ver si me invita. Ojalá haya más peleadores dentro del UFC, aquí ya tenemos una nueva plataforma llamada Combate Américas, que todo el que quiera venir aquí, mientras tenga talento, va a tener un lugar asegurado. Vayan a apoyar a todos los compatriotas, a todos los latinos, a todo el latino, a todo el mexicano que está haciendo algo espectacular en una empresa tan importante como UFC o en cualquier otra empresa. No es fácil, yo sé que siempre los que andamos afuera y haciendo cosas espectaculares tenemos muchos detractores, pero no debería ser así, somos mexicanos, somos latinos, hay que apoyar todo el talento mexicano, todo el talento latino. Vayan porque van a estar todas las grandes estrellas del UFC, todos los paisanos y por supuesto el patrón va a estar ahí con ustedes.